Me paro porque me está doliendo un poco algo con un problema de la columna. Eso me voy a sentir más cómodo de pie que sentado. Así que les pido disculpas a ustedes por ponerme de pie. Sí. Muy buenas noches, excelente conferencia. Yo quisiera preguntarle por qué nunca se otorgó el premio Nobel de Literatura a Borges y que lo narraba, como lo hizo el miércoles, cómo murió Borges, cómo fue el portafol de Comunembre, cómo actuó la Argentina, la literatura argentina y la nuestra latina. Acá está Jaime, que está de acuerdo conmigo. Yo creo que el que se devalúe, se devaluó, es el premio Nobel al no serle entregado a Borges. El escritor quizá más importante de todo el siglo XX. Yo creo que fue algo que le faltó al Nobel, incorporar el nombre de Jorge Luis Borges. Y después me decía usted cómo fue el... La muerte de Borges murió en... Estuvo... Yo trabajé con Borges hasta el último día que estuvo en Buenos Aires. Meditó un soneto dedicado a la patria. Y ese soneto no lo pudimos corregir nunca. Pero es un soneto que se puede decir que es perfecto. Yo recuerdo de la primera cuarteta que dice No en el clamor de una gloriosa fecha, roja en el calendario, ni en la leve. En el nivel de la zarosa plebe, la pundorosa patria nos acecha. Un soneto bellísimo dedicado a la patria. Y al otro día se fue de Buenos Aires y bueno, a los cinco o seis meses falleció en Ginebra. Está enterrado Borges en el cementerio de... ¿Cómo es el nombre? Se me fue el nombre ahora. Está en el cementerio más importante que hay en Ginebra. Bien palé creo que es. Bien palé. Sita.